Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina State para autor libros y historias y mucho más. La mujer que fue casi enterrada viva del Washington B. 14 de julio de 1894. Eleanor Marham, de 22 años, murió aparentemente el sábado en su casa cerca de Courantown. Mientras el supuesto cadáver era llevado desde su casa en el coche fúnebre, una serie de golpes ahogados atrajo la atención de los portadores. Una vez abierto el ataúd, la señora Marham apareció con vida y fue llevada a casa. La señora Marham dijo que era consciente en todo momento de lo que ocurrió mientras la enterraban, pero no podía hacer nada hasta ese momento final. El Anderson, inteligencia de California del Sur, consiguió contactar con la no fallecida Eleanor Marham para recordar su terrible experiencia. Estuve consciente todo el tiempo que estaban haciendo los preparativos para enterrarme y el horror de mi situación es indescriptible. Le pedí a Dios que me diera fuerzas para poder golpear la tapa una vez más y tuve éxito al principio. Al principio me imaginé que los portadores no me oirían, pero cuando sentí que uno de los extremos del ataúd se abría repentinamente, supe que me habían escuchado. La casi muerte de Marham es uno de los casos más notables de entierro prematuro accidental registrados, aunque por supuesto no hay forma de saber cuántas personas se habrán enterrado por error. Gracias por ver el video.